¡Uuuu! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién arranca? ¡Oh, oh! Cuatro por cuatro Hei, hei, ya te elimina Me parece que con esta rima Te lo digo así, vos sabes que Pro colombina, pero te lo digo Rima de Argentina Y pedazo de putito Tu mente queda en ruina ¡Ey! No podés rimar, te mater en el drag Te pienso aniquilar como lo hago papá Vos no podés casar y le pido por eso normal que ya te mante O no lo cuesta otra vez y te enseño que tengo culés Es costum, pero yo tengo la menta de mi ser No soy de la concha y nada Eh, sé que te la pongo y se fue Sé que con esta rima te la vendo otra vez Pero te lo digo así vos sabes que te infierno No lo podés hacer con mi estilo tan eterno Te voy a matar cuando te fuera la pala Vos no podés casarla porque está la tarata Quieren competir con la rima improvisada Porque se fue porque en odio la cara Así nomás nos vemos, te mato mi amigo Con todo el novato que yo No pueden con todo el fluido que suelto Y ya lo mando Que igualzame hermano vengo y entendelo Me parece que con esta rima vos no podés hacerlo Como lo digo vos sabes la rima de vuelta entendelo Yo no doy la cara pero tu cara ahora da contra el suelo No perdí la cara de la suelo que quieren competir No pueden hacerlo porque lo voy a matar en el tránsito cuando quise hacerlo No vas a hacerlo porque te mato en la competencia Si no hagas la cara se fue yo disparo la bala y vos tenés vergüenza Vos sabés la rima viene no es oportuna Pero te lo digo así que ninguna ya te encuna Me parece que esta puta solamente se despluma Dice que va hasta el suelo Está regordito, podés llegar hasta la luna No podés llegar hasta la luna Si, esto ya te vacuna Yo sigo el tránsito, te mato papá Y ahora te mando para la pluna Vos no podés hacerlo Mi cara toca el suelo Porque estoy con los nombres tirando unos raps Y volamos el cielo Vos sabés que con esta ya empiezo Me parece que con esta rima yo vengo Y siempre marco el progreso No lo podés hacer porque viene tirando la rima Ves, tira destreza, ágil de mierda Ya te gané, ya te rompí entera Para, me terminé Pero nada abajo, no puede calar Con trabajo, quiere agotar Es solo un novato Y ahora yo piso No puedo fluir Cuando tiro el fita, él tiene el exil No puede cazar porque yo lo mato Y solamente ya te gané con plus Un aplauso Un aplauso Un aplauso Dos, dos, uno Pasa Mixer Pasa Oh shit Bail them, bail them Bail them Pasa Bail them, bail them Oh shit, oh shit No podés hacerlo, si ahora te voy a matar En un track acelerar como yo Nadie papá Te explico que ahora mismo yo te voy a matar Empiezo yo porque con el primer golpe Vas a empezar a tambalear Oh shit Ok, loco, te demuestro calidad No lo podés hacer y seguir con mi habilidad Me parece que con esta rima es posibilidad Hey, pensaste que ganaste pero perdiste la oportunidad Posibilidad de que me ganen un chama Porque vengo a fluir No lo puedo hacer Contra mi porque demuestro lo que es en el clip No pueden hacerlo porque este pibe ya no tiene fluidez Demuestra calidad y yo pero la calidad HD Oh, gah gah Ok, yo sabés mi mente es capaz No sé que carajos vos sabés Acá me hallás Pero en esta prima vos sabés que ella te escracha Dice HD porque sos un banda ancha ¡Ja, ja, 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 ja! Vende tu pibe Como tocar en el mundo nunca va a crecer No lo puede hacer papá Porque yo sí tengo talento Y banda ancha Y voi como street en el internet Porque siempre es talento Nooooo Ok, la rima viene y ya se clava No importa que el internet esté lento La cosa es que por el momento ya se carga ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Bravos! ¡Tres, dos, uno!